Somos cooperadores, cooperadores, Salesianos en el mundo De los 150 años de la Asociación de los Salesianos Cooperadores, yo he vivido junto a ellos 40 años, se puede muy bien decir. Y en estos años yo he podido observar que habéis dado pasos de gigante como asociación madura, que ha madurado en autonomía, que ha madurado en organización, que ha madurado en presencia en la Iglesia, en el mundo, que ha madurado también en la capacidad de implicarse en la educación de los jóvenes pobres y también ha sido capaz de integrarse en las iglesias locales. Es verdad que esto se ha conseguido con la aportación de muchos Salesianos que han servido con muchísima capacidad de servicio a la asociación, pero también porque ha habido locos Salesianos y locas hijas de María Auxiliadora que, inspiradas por el Espíritu, han creído en la capacidad, han creído en vuestra asociación y han creído en la importancia que tienen para la familia Salesiana y para la Iglesia. Yo tengo que decir ya como última cosa que si bien yo he trabajado 40 años aproximadamente, a mí, los Salesianos cooperadores, me habéis hecho mucho más bien que todo el que yo os haya podido hacer y por eso os lo agradezco mucho. ¡A por otros 150 años! ¡Adelante pues!